Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Genshin Impact Y hoy vamos a intentar darle un poquito de cañita a la espiral del abismo Vamos a intentar avanzar un poquito, que necesito las protogemas Si mañana quiero tirarle al vedo, vamos a ir a por la 10 He estado mirando un poquito por encima y más o menos tengo claros los equipos que voy a hacer Básicamente serán los mismos que el otro día porque no he podido mejorar nada Así que empezaremos con un doble electro por aquí, acompañado de un 20 Y pondremos aquí por ejemplo a Bárbara Y en el segundo grupo el amigo Tartaglia con Shanlin Vamos a meter en el para hacer un doble fuego Y Kiki Y vamos a ver, a ver si no la liamos mucho A ver si no me empano Si podemos sacar las 9 estrellas Y las 150 gemitas Que al final es lo que interesa Buen bufo la verdad Venga, al lío Vamos, vamos, vamos Vale Vamos a ir metiendo ya por aquí la ulti de 20 Vamos a ir tirando la ulti de Que ching Vale, veo que va metiendo frío Ah, vale, que hay un Selly por ahí Muy bien Vamos a volver a juntar todo esto Vale, podría haberlo hecho peor Pero habría sido difícil Vale, hay un Selly por ahí paseando Que lo suyo sería seguirlo seguramente Aquí está, para que nos bajara el frío Vale Vale Venga, que quiero la ulti ya Vamos Aquí ya se empieza a notar Que estos bichos ya tienen más nivel Porque tardan en caer También es cierto Que si en algún momento Me diera por subir a mis personajes Un poquito Quizá hasta Me costaría menos hacer esto Pero bueno Vale, venga Ah, que aún faltaban Ah, no, que no se ha muerto, tío Falta uno ¿Dónde está? Pues al final se me va a comer el tiempo Verás tú Venga, hombre ¿Te puedes morir, amigo? Que se me come el tiempo Pues me quedan apenas Tres minutos Tres minutos y poco Para el segundo grupo Vamos a ver Vamos a ver Vale También Soy un poco listo Soy poco listo Porque pensando que El pobre Bennett va Prácticamente sin artefactos Podría haber metido A Bárbara en este grupo Vale Este ya está muerto Este es crío Vale Más que nada Por aquello de que si se me muere Le pueda meter Un Una resurrección del tirón Pero bueno Bueno Madre mía Como me está amargando La existencia Ah, que hay un agua Ahí, vale Hostia, yo también soy listo Vale, vale, vale Bueno, pues si un año De estos me dejan salir Me cargo a este Primero Vale Esto es lo que pasa Por no mirar Los enemigos que hay Estaba el Digo, como puede ser Que este que es de hielo Me esté congelando Congelando Vale, era porque había un agua De hecho ahí hay otro Vale, va Ahora que estamos Haciendo las cosas bien Ya la cosa cambia Esto pasa por meterme a huevo Vale, a ver Si soy capaz De meterme aquí Vale, al menos vamos a ir Sobraditos de tiempo Vale Tres estrellas Haciéndolo la verdad Como el culo Pero bueno Lo que importa al final Es sacar la recompensa Así que Vamos a por la siguiente sala Vale Si me empiezo a fijar un poquito En que enemigos salen Mejor Daño físico del personaje Más 25% Si hubiera traído a Razor Me iría muy bien Pero bueno, mira Al Tartali a veces Pego con el arco Porque Tiene la cabeza en cooldown Así que vamos a coger eso Venga, lo mismo 5 minutos Vamos a ver Por aquí hay Enanitos Vale, venga A ver si los juntamos Vamos tirando la ult Por ahí Hay uno de estos Que no me gustaría Que me la guiara demasiado Se nos está empezando A acumular el frío La cual cosa no me gusta Porque además No tengo ni idea De dónde para el Selly Ahí Vale, vamos a ir por aquí Es el último O sea Bueno, voy a quedar con todo A ver si le rompemos Este escudo Venga El Selly anda por aquí Creo ¿Dónde vas, tío? A ver qué te hizo Vamos a hacer una cosa Por ir dejándonos A full de vida Para la última Bueno Full de vida Si no me carga el tío Este mamón Venga, hombre Muérete, va Venga Siguiente lado Vale Digo, ¿qué ha pasado aquí? Me ha cogido mal la cámara Qué rayada Venga Dame mis gemitas Dame mis gemitas Vale, vale, vale Vamos a meter aquí ya Con todo Acabamos con la maga Súper rápido Guay Son sólo tres Este también estaría hecho Y el último Si lo veo Ahí está Esto no va a ser Ningún problema De hecho voy a sacar aquí Un segundo Para congelar Poner el de buffo Y así Acabo con todo el grupo A full de vida Vale Pues nos queda la última Venga A ver si lo hacemos Un poquito bien Que la verdad Estoy yendo un poco a huevo Necesito las gemas Necesito muchas gemas Para intentar mañana Conseguir al B2 Aumento el 30% De daño puntos débiles Contra la vida de personajes Me da el 50% Ataque más 30 Vale, es la última Así que voy a coger Esta En principio Tendrían que estar los personajes Con más del 50% de vida Así que vamos allá En este grupo Puedo ir un poco a lo loco Porque si se me muere alguien Bárbara La va a resucitar del tirón Con la última constelación Así que Vale De momento que tenemos Dos enemigos tan sólo Vale Lo he dicho Puedo ir un poco a lo loco Ya estamos Pues se ha salvado Que ching De verdadero milagro A ver si cargamos La ulti de Bárbara A ver si cargamos La ulti de Bárbara No quisiera No quisiera Tener que tirar La E Vale A ver si la juntamos Mira Voy a tirar Ahora que están ahí Con unos pocos Ataques cargados Mira como sube la vida De que ching Mira como sube la vida De que ching Mira como sube la vida De que ching Si es que es verdad La lástima De Bárbara Es lo de Lo de que Como te aplica El mojado Te pueden hacer Con electro Y con crío Te pueden Sobre todo Los datos que más te fastidian Pero realmente Cuando los tienes ahí Pues en una ulti De 20 por ejemplo Atontados y tal Con 3-4 ataques cargados Es que levantas Levantas a todo el grupo Venga Creo que hemos ido Bastante rápidos Así que en principio Tendremos bastante tiempo Uno de estos Que me tienen leches Como panes Voy a hacer una cosa Voy a ir colocando esto Un segundo Un segundo Que me va A matar a 20 Vale Más que nada He puesto lo de Bárbara Para congelar un poco O sea lo de Bárbara Todo lo de Lo de Kiki Por congelar un poco A este Que mete unas galletas curiosas No 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 Venga No Suéltame tío Ves como mete galletas curiosas Vale No pasa nada Kiki Es absolutamente inmortal Con lo cual Vamos a ver Si metemos aquí Al osito Que pueda ir haciendo algo Y hasta que tenga las dagas Uy son 7 minutos Con lo cual tampoco Me puedo empanar mucho Vale Ahora volvemos a meterle El oso enseguida Tiro la ulti Por dejarlo marcado Para curarme a saco Metemos oso Metemos ulti de Bennett Y si me deja entrar Con Tartaglia Reventamos Y nos sobraría Casi un minuto Vale Pues las 9 estrellas Ya están aquí Vamos A abandonar Ya el desafío A ver Si nos ha salido Algo interesante De items Cosa que sinceramente Dudo bastante Pero bueno Vamos a mirar Eh No Mentira Esto es aquí Los de 4 estrellas Un gladiador Vale Y un Reloj De los de maestría Creo que son Uh Un gladiador de 5 Una pluma ¿Por qué siempre Han de ser plumas O flores? Tío En serio O sea Que manía tiene este juego De dar solo plumas Y flores Vamos a ver Eh Son los gladiadores Los de 4 Es que ni los voy a mirar No me voy a molestar Probabilidad de crítico Recarga de energía Y vida No me mejora nada De lo que ya tengo Con lo cual Nada interesante Lo realmente interesante De aquí Y por lo que hemos venido Es esto Dame las protogemas Hombre la mora nunca va mal Pero dame las protogemas Y si esto lo juntamos Antes de que me olvide Con esto Pues ya vamos Acercándonos A lo que necesito Para poder mañana Intentar conseguir albedo Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy El de mañana Ya sabéis Intentaremos sacar albedo Eh Llegaré como mínimo Al 5 estrellas Eh Asegurado Pero Nadie nos asegura Que sea albedo ¿Vale? Porque el último Precisamente fue El amigo Tartaglia En el último Como las últimas tiradas Que hice al banner Promocional Saque a Tartaglia Con lo cual Tenemos 50% De probabilidades De albedo 50% de probabilidades De que sea cualquiera De los del banner Permanente Así que nada Mañana se verá Rezaré La verdad que estoy nervioso Rezaremos Y a ver si tenemos suerte Y en el último día Podemos conseguir albedo Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo hasta la próxima Adiós Adiós